Les vamos a tocar esta canción muy bonita, para todos ustedes especialmente Porque nos aprendimos esta canción pensando en Jesús, nuestro hermanito Jesús Aunque nuestro mundo parezca incierto, quiero decirte que este amor es cierto Y que es de verdad, pues te amo tanto, tanto, por ti mi vida me atrevo a dar Pues pa' querer como yo te quiero, me hace falta un amor sincero que no has de encontrar Pues te prometo, te prometo, que jamás te he de fallar Pues te amo tanto, tanto de mi amor Pues mi vida te amo, te amo de verdad Y jamás te he de fallar Y jamás te he de fallar Pues pa' querer como yo te quiero, me hace falta un amor sincero que no has de encontrar Pues te prometo, te prometo, que jamás te he de fallar Pues te amo tanto, tanto de mi amor Pues te amo tanto, tanto de mi amor Hoy mi vida te amo, te amo de verdad Y jamás te he de fallar Y jamás te he de fallar Pues te amo tanto, tanto de mi amor Y jamás te he de fallar En mi vida te amo, te amo de verdad Y jamás te he de fallar 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 Dios me lo donara a todos Saludos Adios